¿Qué pasa si el presidente Andrés Manuel López Obrador movilizara a las fuerzas gubernamentales? Los presidentes de México Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto lamentaron el deceso. De acuerdo con el Sol del Puebla, los primeros reportes indicaron que la aeronave en la que viajaban los mandatarios se desplomó en los terrenos de cultivo ubicados en los límites de Juan C. PIC.twitter.com barra cero emisive 4S, reporte Indigo, arroba reporte. Indigo. December 24, 2018 EPN destaja de los mandatarios su entrega por México a través de su cuenta de Twitter. El expresidente de México Enrique Peña Nieto expresó su pésame y lamentó el deceso de la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Peña Nieto recordó que los conoció en persona y constató su entrega por México, por lo que extendió su solidaridad con los familiares de los funcionarios. Lamento profundamente el deceso de la gobernadora, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que descansen en paz. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, December 24. 2018 Felipe Calderón pide, respetuosamente investigación imparcial por su parte. El exmandatario Felipe Calderón Hinojosa expresó en redes sociales su consternación por el trágico accidente, por lo que envió condolencias a los familiares y deseó que encuentren pronto paz y resignación. Consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Calderón Hinojosa agregó, respetuosamente que se debe realizar una investigación imparcial para dar con las causas de la tragedia. Calderón Hinojosa, respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. Consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, December 24, 2018 con información del Sol del Puebla, y la cuenta de Twitter de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto foto, tomada de diario cambio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.